Con motivos de celebrarse los 36 años de creación como provincia de Guaral, la Comisión de Fiestas para realizar estas celebraciones dio a conocer la programación de estos eventos. El domingo 6 hemos preparado desde las 9 de la mañana el izamiento de bandera, que luego de ahí se va a dar inicio al primer festival provincial Intercomunidades Campesinas. Este festival tiene la particularidad de tener tres etapas. La primera es el pasacalle que se inicia después del izamiento de bandera. Tenemos el pasacalle en donde cada alcalde distrital va a ir acompañado con sus respectivas comunidades para poderle dar la alegoría y la importancia. Nos trasladamos al lugar en donde va a ser el concurso, el concurso de danzas. Y después de ahí tenemos el festival gastronómico, un concurso de platos típicos. Terminamos con un concurso de bandas folclóricas profesionales. Estamos invitando a que participen ocho bandas folclóricas profesionales que son muy conocidas acá en nuestra provincia, para poder determinar de ahí el ganador. Y ese ganador nos va a acompañar luego en el almuerzo de confraternidad. Del día lunes al día 10 hay muchas actividades culturales, educativas, deportivas. Tenemos el miércoles 10 el desfile de educación inicial y el día jueves tenemos la fecha de la serenata a la cual queremos participar a todos, que va a ser una fiesta muy bonita. Tenemos ya justamente, tenemos el número sorpresa que lo vamos a difundir ya en los programas a partir de esta semana para que puedan saber los artistas que nos van a acompañar. El día viernes es el desfile cívico patriótico, en la cual pues tenemos a bien la participación de todas las instituciones educativas aquí de nuestro valle. Se inicia desde muy temprano y estamos por confirmar si es que nos acompaña para este día la primera dama, Nadine Heredia, con la ministra de Inclusión Social. El evento de la elección de la Miss Guaral, estamos considerando la plaza de armas, va a ser un evento abierto, por lo tanto no va a tener ningún costo de ingreso. El primer festival que estamos realizando con la participación de las comunidades, lo vamos a realizar en el local Las Galias, también es abierto para todo el público y estamos invitando a diferentes instituciones. Foros informativos y educativos serán también un atractivo, dando así a conocer las culturas guaralinas y de Chancay, y en donde participarán alumnos de instituciones educativas. Para el día central, celebrando el 36 aniversario, el obispo Antonio Satarciero oficiará una misa en conjunto con una delegación de 20 sacerdotes en el Santuario del Señor de los Milagros, dando cierre a las actividades por aniversario. ¡Gracias!